Víctor Villanueva No ha habido hasta ahora actuaciones concretas y de prioridad de Estado con respecto a la República, al interés de la República Dominicana para que esto fuese así y que vuelve a reeditar unas actuaciones hacia el exterior de la República Dominicana cuando su propio gobierno, el que él dirige, nadie más, no ha actuado acorde a lo que él pregona en los escenarios internacionales para dirimir la cuestión haitiana. El último ejemplo es el más paradigmático en cuanto a cómo él confunde la situación política de Haití. Usted en lugar de haber puesto a un director de migración a prohibirle la entrada a la República Dominicana merecida y por eso el apoyo al señor Claude Joseph y él de manera como jefe de Estado haber tenido alguna interlocución y cooperación como nación con el actual primer ministro de ese país, pues entonces evidencia el presidente Luis Abinader que no entiende qué es lo que está manejando. Pero no es de extrañarse. Luis Abinader tampoco entiende qué es lo que pasa en la propia República Dominicana y no le vamos a pedir que entienda un conflicto internacional por tratarse de otro Estado. No se le puede pedir, pero tampoco se le puede pedir ética cuando no la ha habido en sus constantes incongruencias entre lo que ha dicho y lo que hace desde opositor y como presidente. No se le puede pedir tampoco dimensión de la deontología para que vaya y diga que él se va a reunir con una señora que al final no se reunió con nadie, con ella. Y dar a entender un contexto que en realidad lo que está buscando es jugar con un problema tan serio, tan medular para nuestro país. Y eso es lo pecaminoso. Eso es lo peligroso. Que utilicen esta situación para el acomodar unos números que él mismo no entiende cómo paralizarlo. Y eso es otro problema también. Que se empecine en hacer revertir tendencia de números en lugar de revertir las realidades y los desafíos que tiene nuestro país, nuestra sociedad. Y esto yo no lo estoy hablando como dirigente político. Yo lo estoy hablando como un ciudadano consciente de lo que es conflictos internacionales, consciente de lo que es una crisis internacionales y como un ciudadano que padece todo lo que estamos padeciendo diariamente en las calles, con la inseguridad, costo de vida y todo. Y que el afán único de este bendito gobierno sea meterse en la cabeza, mejorar números, mejorar números, como que el problema es ese. Y dos años sin resolver absolutamente nada de este país, miren, lo que se está proyectando de cara a los próximos meses con nuestro país, esto es para quedar espeluznado. Aquí habrá problema inmediato abastecimiento de alimentos, los productores no están produciendo. Aquí no se está trayendo, señores, ni siquiera los huevos fértiles para la producción de pollo. Estados Unidos ha bloqueado la exportación de huevos fértiles para las pollitas ponedoras. Y eso aquí está repercutiendo ya con nuestros productores de pollos aquí. Aquí hay un problema medular y anoten esto, el que lo quiera ver como lo quiera ver, pero cojan el dato. No hay gas natural para la generación eléctrica del país. Las empresas que producen a gas natural que nos pasamos décadas transformando la matriz de full oil, de diésel a gas natural y correctamente que así se hizo. Ahora estamos enfrentando el desafío de que no encontramos gas natural por el conflicto de Ucrania, por los bloqueos a Rusia. Cuando nosotros nos despachamos, condicionándole todo, o sea, incondicionalmente a favor de Estados Unidos sin medir qué significa el mercado ruso para nosotros. De manera rápida, rauda y veloz, sin ponderar las repercusiones de un conflicto como ese entre potencias mundiales para la propia República Dominicana que tiene relaciones diplomáticas con todas ellas, con la Unión Europea, con Rusia, con China, con Estados Unidos. Y de manera rauda y veloz, pa, en contra de Rusia. ¿Y cómo es eso? ¿Con un embajador allá? Entonces, esto no es para jugar. Esto no es para cambiar números, presidente. Esto es para tener condición de Estado. Y por eso ponía el ejemplo de ahorita. O sea, que el año pasado usted convocó a toda la fuerza del país, todas fueron de usted, porque usted es el jefe del Estado. Y aún en discrepancia, donde usted convoca hay que estar, que es respeto a la investidura del jefe del Estado. Pero entonces, la actuación suya tiene que ser acorde a la investidura. No es un afán populista mediocre, que es lo que siempre usted ha utilizado como método. Y eso es lamentable. Y por eso es que nos diluimos en las esperanzas. Nos diluimos en que es perfecto, usted coaciona, y vamos, y vamos a estar atentos, y todos atentos. Y la buena intención del presidente, que es perfecto, y vamos. Y el efecto, diluido. Sin resultado alguno. Con eso no se juega. Porque lo peor que se le puede impregnar a una sociedad es desesperanza. El presidente tiene que mantener siempre las tropas a la altura de las expectativas de lo mejor. Aún nos estemos tragando un cable, como se dice en la calle. Pero no puede ser. Tiene que ser sobre la base de cuestiones reales, concretas, palpables. Que se vea, no solo su intención, que su gobierno se comporte acorde a lo que usted está delineando como jefe del Estado. No esté de desorden. Y para ir, entonces, a un escenario como el de la OEA, que son tan culpables de esa desgracia haitiana, como cualquier otro. Son tan culpables que ahí usted va a reeditar su discurso de Santiago de los Caballeros. Triste y célebre discurso de Santiago de los Caballeros. Y subroga la oportunidad de haber hecho una verdadera estrategia diplomática para configurar que toda la comunidad regional, que la comunidad internacional, por alguna vez, entre a ese país y resuelva de manera, con un plan correcto y constante en el tiempo. Y que nosotros, desde aquí, hasta donde la solidaridad no nos permita, actuar en consecuencias también. Porque también tenemos que apostar y apoyar toda iniciativa que venga a resolver la desgracia que vive Haití. Pero, mientras, el pueblo dominicano tiene que lidiar con el costo de la vida, el costo de la delincuencia del país, con el costo de la desgracia haitiana, también tenemos que lidiar con lo que significa el gobierno de Luis Abinader.